Hola, hola, hola Hola, hola Coge tocar ¿A quién? Danilo Vos juegas de cinco CONGRATÓN ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Demímosle a los dos! ¡Bien! ¡Bien! Gracias. 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 ¡Fuega! 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 ¡No va, pues! ¡No va, pues! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 No se cubran. ¡Ábrete! ¿Quién es? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! 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 ¡Mierda. No hace nada. No hace nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuega bien junto! ¡Fuega con los pies! ¡Toma las manos! ¡Vamos bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuega bien junto! 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 ¡Fuega bien junto!